buen día amigos comenzamos esta semana un nuevo vídeo donde les mostraremos lo que es el barrio latino y los jardines de luxemburgo entre otros lugares lugares realmente atractivos dentro de lo que es la hermosa ciudad de parís el barrio latino es conocido por su ambiente vibrante repleto de monumentos emblemáticos calles coloridas y una gran variedad de restaurantes franceses e internacionales es uno de los lugares más apasionantes que tiene la ciudad acá puedes disfrutar de la vida nocturna charlar con mon locales y sumergirte en la cultura parisina y como ves acá a orillas del río cena encontrás gente bailando divirtiéndose bajo los distintos tipos de música en la calle gratis realmente todo un espectáculo este barrio realmente imperdible en visita a parís seguimos recorriendo por esta avenida se encuentran de los comercios más lindos nos acercamos al jardines de luxemburgo esta es la avenida rue de rennes no sé si se pronunciará así pero acá ingresamos ahora los jardines de luxemburgo rincón verde de parís en estos jardines de luxemburgo hay un palacio hay museo canchas de tenis espacios verdes los jardines de luxemburgo son uno de los lugares más populares de la ciudad tanto para los parisinos como para los turistas que pueden encontrar en este lugar un lugar de descanso o sea ven que belleza por acá esto sí que vale la pena muy bonito acá tiene numerosas estatuas y esculturas qué pedazo de lugares y como les dije antes se pueden encontrar centenares de sillas de metal en las cuales relajarse y disfrutar de la tranquilidad que tiene este jardín impresionante miren como están cortados allá los árboles qué bonito barquitos navegando acá también lo que decía de los árboles cortados podados en una forma muy rectangular no es para cualquier jardinero después la reja que tiene muy bonita también muy bonita también después tiene todos sillas acá muchos merendando otros dibujando en cuadernos hermoso bueno ahí tenemos el lago de los jardines de luxemburgo y allá atrás y allá atrás está la la torre de Mamparnasse donde estaba el mirador donde estuvimos teniendo vistas de la ciudad como ven mucha gente y acá seguimos observando el palacio de San Juan imponente construcción estamos ahora en la fuente de Médicis que está situada al este del jardín de luxemburgo y es uno de los elementos decorativos más importantes que tiene este jardín y es uno de los lugares más románticos que tiene París también se la llama cueva de luxemburgo bueno y saliendo de los jardines de luxemburgo encontramos el panteón ahí enfrente así que ahora nos queremos visitar ese lugar el barrio latino otro de la de Turé un lugar típico para comer macarrones después vendremos a tomar un cafecito acá con macarrones como ven el barrio latino es muy pintaresco tiene hermosas edificaciones realmente es del lugar más bonito que tiene París para recorrer bueno miren ustedes lo que es el panteón y todo lo que son los edificios alrededor la iglesia que lindo todo esta zona realmente es espectacular a lo largo de su historia el panteón de París ha tenido diferentes funciones en el siglo 19 sirvió tanto para fines religiosos como patrióticos y fue construido entre el año 1764 y el año 1790 al fondo de la Torre Eiffel como no podía ser de otra manera esta es la iglesia de San Etienne otra iglesia hermosa arquitectónicamente los buses turísticos que también andan por esta zona los buses turísticos que también andan por esta zona bueno ahí tenemos la Rúa de Leuchete que ahora recorreremos a posterior allí está el Sena miren el movimiento que hay bueno y acá enfrente tenemos la iglesia de Notre Dame con sus obras se acuerdan ustedes del incendio pero esta visitaremos otro día seguramente no hoy pero queríamos ver ya que estaba acá cerquita un adelanto de cómo iba la cosa bueno y acá tenemos la famosa librería la Shakespeare and Company Jimena estaba con ganas de entrar pero miren este abundante cola así que no se que va a hacer si va a entrar o no Jimena salió de la librería muy contenta con dos libros feliz y ahora vamos a entrar en la Rúa de Leuchete no sé si se pronuncia así que es una de las más bonitas para recorrer en esta zona cabe destacar que este barrio se llama latino porque en la Edad Media el latín era lengua de estudio y la Universidad de París tuvo sus inicios en el siglo XII en esta parte de la ciudad no porque aquí esté lleno de latinos y este colorido barrio es hermoso y tradicionalmente frecuentado por estudiantes intelectuales por escritores por artistas por jóvenes en general lo que lo hace una zona hermosa para visitar y para muchos la favorita qué hermoso todo por acá qué les parece? qué les parece? Gracias por ver el video. Bueno, esta es la iglesia de Sainz of Peace, que se menciona en el Código de la Vinci, que se muestra en el Código de la Vinci, y miren que hermosa está el monumento en el centro de la plaza, y todo alrededor, también todo bonito, café de la Marie. Los árboles con flores, otros edificios hermosos hacia atrás. Este edificio con linda arquitectura. Esta hermana menor de la iglesia de Notre Dame se ha transformado en una de las iglesias más visitadas de París, gracias al Código de la Vinci, la famosa novela de Dan Brown. Se construyó sobre los cimientos de un templo románico del siglo XIII para rendir homenaje a San Sulficio de Pío, y las obras dieron comienzo allá por el año 1646, y se demoró más de un siglo en la construcción. Es impresionante la cantidad de gente que anda por todos lados, no sé de dónde sale tanta gente en París, pero es impresionante, y como les dije es un día feriado hoy. Muy bien, cualquier cruce, cualquier lugar, llena gente. Como ves, esta zona es hermosa, hay que visitarla. Con estas imágenes finalizamos el video, espero que lo hayas disfrutado, te invito a suscribirte al canal si alguno lo hiciste, activar la campanita para recibir cuando hay novedades, agradezco también que dejes comentarios, y si puedes nos dejes un like para apoyar, ya que es muy importante para continuar llevándoles este contenido, y es un apoyo invaluable para mí. Nos veremos si tú le deseas la siguiente semana con un nuevo video, donde seguiremos disfrutando de la hermosa ciudad de París. Hasta la próxima, chau 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 chau.